Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta, tu clase, que va a ser una clase que te va a hacer soñar y que vas a hacer las cosas muy rápido. Qué bueno que están aquí conmigo porque van aprendiendo cada día, cada video, un poquitito más. Y como siempre les he dicho, tenemos que ser muy listas en la costura porque nos encanta ponernos ropa nueva y más si tú vas a algún almacén de telas y compres la tela que a ti te gusta, pues más hermosa vas a estar. Así es que, antes de todo, gracias a toda la gente que se ha integrado a la Casa de Rocinha. Gracias por esas bendiciones que me cubren totalmente. ¿Ya vieron esta blusa? Está en el panel de la Casa de Rocinha. Tiene, se llama blusa de manga volada porque está abierta y es fresquita, muy fresquita y muy fácil de hacer, como toda la costura. Así es que ahora vamos a hacer algo que te encanta a ti, así como una túnica o caftán, muy ligerito, para esta temporada de mucho calor. Y vámonos a los materiales. Para esta túnica o caftán, muy fácil, muy fácil que vas a quedar sorprendida. Necesitamos dos metros de tela, fíjate muy bien, de este como tipo seda, pero que sea transparente, porque te va a quedar hermoso, dos metros. Tus tijeras, alfileres, cinta, tu grera y tus infallables moldes, delantero y espalda. ¿Sabes qué? Vamos a hacer magia. Aquí acomodé la tela, que debe de tener uno cuarenta de ancho. Dejé una parte porque va a ser para el delantero. Aquí acomodé lo que es el molde de la espalda. Ahora no vamos a hacer transformación en papel, lo vamos a hacer directamente en la tela, para que tú también aprendas a hacerlo. Vamos pasando el molde y la transformación la vamos a hacer directamente en la tela. Vas a ver que es muy fácil. Lo marcas muy bien con tu grera, lo marcas muy bien todo el costado. Acuérdate que esta medida es para talla treinta y seis. Si tú quieras hacerla más ancha, pues según tus moldes. Aquí está. No le voy a marcar lo último porque hay una cosa. Vamos a tomarnos la medida de la esquinita del cuello hasta el tobillo. Para que veas que va a ser muy larga, pero muy vaporosa. Así es que te tomas la medida con tu cinta, pasando por lo alto del busto y hasta el tobillo. Yo tengo uno treinta de largo. Así es que acomodo aquí mi cinta. Y voy a marcar aquí. Ya ven que también la mesa de rocina está media corta. Aquí porque le voy a aumentar lo que me falta. Aquí me dio uno siete. Me faltan trece centímetros. Para no perderme, voy a utilizar mi regla larga. Porque a partir de esta rayita voy a aumentar los trece centímetros que me faltan. Aquí ya tengo el largo que yo quiero para este caftán o túnica. Y le voy a marcar de donde esté el doblez hacia afuera, cuarenta y cinco centímetros. Aquí está. Espero que si lo estés logrando ver. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer con esa medida? Muy sencillo. Como la túnica va a ser larga, va a ser amplia, vamos a utilizar nuestra regla y de donde termina la sisa vamos a jalar una línea aquí hasta donde habíamos marcado. Aquí está. La volvemos a remarcar por aquello de que no la veas. Porque como esta túnica es amplia, tiene que llevar mucho vuelo en la parte de abajo. Aquí está. Ahora sí ya la ves mejor. Eso es todo lo que vamos a hacer. No vamos a hacer ninguna transformación de la parte de arriba porque únicamente va a llevar un dobladillo muy lindo, muy chiquito y en zigzag. Así es que cortamos. Aquí acomodé lo que habíamos cortado de la espalda y pasé aquí el molde. Tú márcale muy bien con tu greda. Aquí está. A todo el costado y lo largo que la necesitamos. Ahorita vamos a recortarla. De donde esté el cuello hacia abajo, vamos a medir 20 centímetros. Aquí lo marco. Y vamos a utilizar nuestra reglita curva. Aquí déjenme quitar este alfiler para que no nos haga que tengamos error. Y ponemos un alfiler para que no se nos nueva y vamos a cortar el escote. Vas a ver qué fácil, qué sencillo y qué elegante es este. ¿Qué nos falta hacer? A ver si te has fijado tú. Vamos a cortar a la mitad, porque es la parte de enfrente, por mitad nuestra tela. Ya habiendo cortado a la mitad, volvemos a utilizar nuestra reglita. Marcamos para que nos quede una onda que quede muy elegante, muy bonita. Y recortamos. Aquí tenemos ya los dos delanteros con la curva que se le hizo del cuello, con la parte de abajo, que también se le hizo una curva, para que se vea mucho más elegante. Y esta es la parte de la parte de la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser hombros y costados. Y ahorita lo vas a ver. Aquí ya le hice su costura recta en los costados con una pasadita de zigzag, porque como la tela es delgadita, pues tenemos que cuidar el terminado. En hombros y en costados, únicamente me queda darle una vueltita de medio centímetro todo alrededor y pasar un zigzag. Y ahorita, Rocina te lo va a modelar. ¡Mabulosa costura de la casa de Rocina! Fácil, sencilla y hecha especialmente para ti, con muy poquitita costura. ¡Costura mágica! Fíjate qué hermosa queda de la parte de atrás. Queda larguita, queda hermosa, pero sobre todo que tú la vas a lucir mucho. Ahora, acuérdate de tocar la campanita, la campanita para que te lleguen todas, todas las notificaciones. Así es que, ya sabes, like, campanita y nos vemos en la próxima.